En México, cumplir 15 años es una de las edades más importantes para las adolescentes, pero el coronavirus agó a la fiesta de muchas quinceañeras, como la de Allison Jocelyn, que ha tenido que cancelar la ceremonia tradicional en la que iba a ser presentada en sociedad. Pues me enojé, no me enojé así como tal, o sea, sí me sentí mal, sí quería llorar porque como así, ya teníamos que estar alto, aunque fuera poco tiempo. El largo vestido rosado con bordados de flores y brillantes que Allison iba a lucir en su festejo el 4 de abril, permanece guardado a la espera de una nueva fecha para una celebración que ya se ha aplazado dos veces por la crisis sanitaria de la COVID-19 y que en México suma más de 150.000 casos y 17.580 fallecidos. Sus padres intentaron aplazar la ceremonia a julio, pero frente al temor a que la pandemia no remitiera lo suficiente, lo pospusieron de nuevo a septiembre. Cuando fue sucesión de fotos, ahí sufrimos algo chistoso, ¿no? Porque ella estaba en sucesión y había gente de otro evento que iba a haber en ese salón y tuvieron que cancelar porque los nuevos invitados no quisieron ir. Entonces también me da miedo eso. La calle República de Chile, del centro de la Ciudad de México, conocida como la calle de las novias, es un fiel reflejo de cómo ha afectado la crisis al sector de los festejos. Beatriz Franco, supervisora de la Casa de Diseños Sharon, que cuenta con ocho establecimientos, señala. Muchos locales se pagan rentas, las rentas siguen corriendo, los recibos de los vienen llegando, el seguro social se sigue pagando, los sueldos de los empleados se siguen pagando. Entonces ha sido un golpe económico inimaginable. De acuerdo con el plan de reactivación de la capital, el jueves podrán abrir los comercios de barrio, aunque el regreso de los grandes eventos dependerá de la evolución de la epidemia. Será entonces en su tercer intento cuando Alison cumplirá su sueño de bailar como una princesa de Disney delante de 200 invitados.